en el sistema informativo en RAI, el imparcial, un invitado. Las seis de la mañana, treinta y ocho minutos en Cristalina Estéreo, seis treinta y ocho, gracias por acompañarnos. El invitado a esta hora de la mañana es el doctor Juan Daniel Oviedo, es el director del DANE. Doctor Daniel Oviedo, muy buenos días, bienvenido a Cristalina. Muy buenos días, ha sido un salido muy especial a toda la audiencia de Cristalina Estéreo. Doctor Juan Daniel, inicialmente quisiéramos que usted nos contara ampliamente, porque aunque el DANE es muy conocido a nivel nacional, muchos colombianos no saben realmente qué es lo que hace el DANE y cómo es que realiza, pues obviamente sus estudios. ¿Qué nos puede contar al respecto? Bueno, pues particularmente nosotros estamos muy interesados en que los departamentos y los municipios usen nuestra información. Por ejemplo, el día de hoy los estoy acompañando desde la ciudad de Paso, en donde hemos tenido un conjunto de reuniones con las autoridades departamentales y con el sector privado para conocer de mejor forma las estadísticas que pueden permitir, por ejemplo, que los habitantes del departamento de Cundinamarca sepan de primera mano, que su tasa de desempleo es del 16.5%, mientras que los habitantes del departamento de Cundinamarca sepan que su tasa de desempleo es muchísimo más alta, es del 24.3%. Entonces el DANE a lo largo y ancho del país lo que hace es volverse la voz de todas las personas que nos están escuchando en ese momento. Cuando las personas en sus hogares o en sus empresas son seleccionadas para responder los cuestionarios del DANE, nosotros lo que estamos haciendo es ser intermediarios de qué le pasa a los habitantes, qué le pasa a las empresas y poder consolidar toda esa información en indicadores que conocemos como la tasa de desempleo, el crecimiento económico o incluso la inflación, por ejemplo. Claro, en ese orden de ideas, obviamente de lo que más nos está importando a los colombianos es conocer cuáles han sido los efectos de la pandemia. ¿Cuál es la medición que tienen ustedes frente al pulso social? Hablamos del interior del hogar y el pulso laboral que tiene que ver con los jefes, los empleados, o sea, al interior de las empresas. Exactamente, nosotros debido a la pandemia hemos querido tener unas medidas de percepción, medidas cualitativas para entender qué está pasando en los hogares y en las empresas frente a esta difícil situación que estamos enfrentando. Ahí, por ejemplo, a través del pulso social, nosotros llegamos a entender que el 72% de los hogares, es decir, casi tres cuartas partes de los hogares que habitan en las principales ciudades del país, están bastante preocupados frente al deterioro de la situación económica de su hogar frente a lo que sucedió hace 12 meses. Eso, supuestamente, es una medida que genera una dificultad en las expectativas de los consumidores que afecta la demanda, que es lo que necesitamos que se reactive en este momento para poder permitir que la economía vuelva a crecer de alguna forma mucho más significativa a como venía creciendo a comienzos de este año. Eso viene acompañado también con unas dificultades importantes de los hogares para acceder a incluso alimentos de primera necesidad y a artículos de primera necesidad, en donde identificamos que casi el 83% de los hogares urbanos del país están reportándonos que existe una dificultad para poder acceder a esos artículos de primera necesidad. Algo que se ve manifestado a través de esas situaciones, como por ejemplo, la cantidad de hogares que no están teniendo la posibilidad de comer tres comidas al día. Por ejemplo, en esas zonas urbanas del país, aproximadamente habitan 7.9 millones de hogares, de los cuales en el año pasado 6.9 millones de hogares estaban comiendo tres comidas al día y este año, en el marco de la pandemia, en el mes de agosto, aproximadamente 1.4 millones de hogares dejaron de comer tres comidas al día y pasaron a comer dos comidas al día. Entonces, por ejemplo, aprovechando que hoy se informó que el premio Nobel de Paz se le dio a la Agencia de las Naciones Unidas en la lucha contra el hambre, una de las preocupaciones más importantes que tiene el efecto de la pandemia sobre la actividad económica en los hogares, que se ve a través del empleo y que afecta los ingresos de los hogares, es que todos estos hogares vulnerables y pobres que tiene el país puedan enfrentar una situación muchísimo más estresante, llamémosla así, y puedan tener problemas de seguridad alimentaria, de hambre o de malnutrición. Y es por eso que el gobierno nacional está usando toda esta información junto con las autoridades departamentales y municipales para poder desarrollar estas estrategias que se han venido implementando en los últimos meses, como las transferencias no condicionadas de ingresos solidarios, los mercados humanitarios, y en parte la focalización de esas estrategias está basada en la información que produce recurrentemente el dato. Nosotros pues tuvimos la oportunidad de entregar obviamente los datos que ustedes dieron sobre el índice de precios al consumidor en el mes de septiembre. Ese comportamiento que ustedes entregaron inicialmente tiene variaciones obviamente mes a mes. De acuerdo a esos cálculos, ¿pueden ustedes establecer a final del año cómo va a quedar realmente ese índice? Bueno, nosotros no hacemos esa protección, pero si el Banco de la República hace una encuesta a los analistas que valoran muchísimo los resultados de esta variable sobre sus decisiones económicas y decisiones financieras, y los analistas están esperando que en diciembre la inflación cierre aproximadamente entre una media del 1.77 por ciento y un máximo del 2.9 por ciento, en donde esa media, pues es un punto focal en donde puede ser posible que la inflación de 2020 cierre por debajo del 2 por ciento, como resultado de las expectativas que recopila el Banco de la República de los principales analistas y expertos financieros del país. Doctor Juan Danielo, biodirector del DANE, ustedes también han hecho un seguimiento puntual a lo que tiene que ver con la pandemia, el COVID en Colombia, se habla de que es la segunda causa de muerte en el país, ¿de dónde sacan ustedes esos datos? ¿Cómo se llega a esa conclusión? Bueno, nosotros precisamente, por ejemplo, para el caso de Cundinamarca, para poner un ejemplo cercano a la audiencia, el DANE es el único que tiene acceso a la bodega de datos que se llama el RUAP de Nacimientos y Defunciones, es la base que maneja el sistema de aseguramiento de salud liderado por el Ministerio de Salud y Protección Social, en donde cada médico tratante o institución prestadora de salud, al momento de una muerte, certifica una cantidad de variables asociadas con esa muerte, así como es el ejemplo del nombre, el domicilio, la edad, el núcleo familiar, el nivel educativo, pero ya en la parte médica, en primer lugar, establece la causa probable de muerte y el contexto en el que se da esa causa probable de muerte. Esos criterios están debidamente parametrizados para que el DANE los pueda leer y con base en una clasificación internacional, el DANE pueda agrupar las muertes en función de los tipos de causas. Y es así como, por ejemplo, a corte de 31 de julio, efectivamente, en el departamento de Cundinamarca, las muertes por COVID-19, tanto confirmado como sospechoso, se convirtieron en la segunda causa de muerte después de las enfermedades isquémicas del corazón. Sin embargo, el efecto de sobremortalidad que ha tenido el COVID sobre hombres mayores de 60 años ha llevado a que, por ejemplo, en los siete primeros meses del año en Cundinamarca, el COVID se volvió la segunda causa de muerte para los hombres, pero no logró eso para las mujeres, porque las mujeres, después de las enfermedades isquémicas del corazón, están las enfermedades cerebrovasculares y, en tercer lugar, si tenemos el COVID-19. Entonces, con eso nosotros podemos rápidamente brindarle al país una información que nos permite caracterizar, por ejemplo, que en el caso de Cundinamarca, las muertes por COVID confirmadas tuvieron una composición de 60% de hombres y 40% de mujeres, apreciando más que proporcionalmente al rango de 60 a 75 años. Sí. ¿Qué investigaciones nuevas o actualizadas han venido ustedes sacando para medir el efecto del COVID en el país? Bueno, dentro de las operaciones nuevas que hemos venido desarrollando, ya tuve la oportunidad de expresarse en los resultados parciales del pulso social. También tenemos el pulso empresarial, que es una encuesta de carácter cualitativo que hacemos a todas las empresas del sector manufacturero, del sector comercio y el sector servicios. Empresas que son muy importantes, por ejemplo, en el departamento de Cundinamarca, donde debemos recordar que para el caso de Cundinamarca, las dos actividades más importantes que pesan aproximadamente el 35% del producto interno de Cundinamarca son las actividades manufactureras y las actividades de comercio y transporte y alojamiento. Entonces, el pulso empresarial va y le pregunta a todos los empresarios del país cómo están gestionando la pandemia del COVID-19. Y es ahí donde ellos nos reportan, por ejemplo, que ya cada vez son menos los trabajadores que están teniendo una relación laboral con el trabajo desde la casa o el trabajo remoto, el 64% de los empresarios nos está diciendo que tiene dificultades con la demanda, es decir, que se cayó la demanda de los bienes y servicios que ofrecen a los usuarios dinarios, que el 61% están teniendo complicaciones con sus flujos defectivos y adicionalmente que están teniendo unas fallas en el aprovisionamiento de insumos. Todas estas variables son las que han orientado, por ejemplo, las decisiones del gobierno nacional para dar subsidios a la nómina, para mejorar la liquidez de las empresas o establecer mejoras en las cadenas de aprovisionamiento de algunos insumos que son fundamentales, por ejemplo, para el sector manufacturero en Cundinamarca, que llega a pesar casi el 20% del producto interno del departamento. Claro, a propósito del departamento, ¿nos puede ampliar, por favor, lo que son las estadísticas de desempleo actualmente en Cundinamarca? Bueno, cuando nosotros queremos ver las estadísticas del mercado laboral en lo ocurrido del periodo de confinamiento, llamémoslo así. No lo podemos llamar solo el periodo de la pandemia porque es clave que la audiencia entienda que todavía estamos en una situación de pandemia y que debemos cuidarnos y no bajar la guardia frente a las medidas de protección personal. Aquí, específicamente, en el periodo de confinamiento, el departamento de Cundinamarca pasó de contar con poco más de un millón de personas ocupadas en 2019 para ese mismo periodo a tener apenas 933 mil personas ocupadas, que corresponde a una reducción del 7.4% de la población ocupada. Sin embargo, esta contracción es mucho menos de la mitad de la contracción que vivió todo el país, en la medida en que la estructura económica del departamento de Cundinamarca es mucho más robusta en lo que tiene que ver con el sector manufacturero, en producción de alimentos y en el sector agropecuario, que sigue siendo muy importante para el departamento. Eso lleva a que el departamento de Cundinamarca, como lo mencioné anteriormente, haya tenido un incremento en el periodo de confinamiento de la tasa de desempleo de 5 puntos porcentuales al pasar esta del 11.4% en 2019 al 16.5% para el mismo periodo, es decir, el periodo de confinamiento en 2020. Sí. Dentro de todo este trabajo que ustedes realizan en el DANE, obviamente hacen las mediciones en todo, absolutamente todo el país. ¿Cuál es la zona más compleja que tiene Colombia para hacer esas mediciones? Bueno, hay diferentes escenarios que generan dificultades. En el departamento de Nariño y en el departamento del Cauca por problemas de seguridad y de grupos armados organizados, caos y grupos criminales que están difusos en unas regiones específicas del suroccidente del país, en el Pacífico Nariñense específicamente. Tenemos problemas de seguridad, pero también en algunas zonas rurales dispersas del país, específicamente en centros poblados o en municipios muy pequeños que están muy alejados. Hemos tenido barreras para acceder por la sobreprotección que las autoridades municipales han generado frente al COVID-19, en donde no dejan entrar a ninguna persona foránea del municipio o exigen que esa persona foránea haga la cuarentena de 14 días, esté en aislamiento durante 14 días antes de hacer la encuesta. Entonces esto también es un mensaje para aquellos alcaldes que nos están escuchando en este momento, incluso en algunos municipios de Cundinamarca, del Tolima y del centro del país, en donde les queremos garantizar que todo nuestro personal operativo está entrenado en todos los protocolos de bioseguridad. Y tenemos la confianza de que hasta el momento nuestra operación presencial no ha tenido ningún elemento asociado con el comportamiento epidemiológico del COVID-19, pero al contrario, ha sido un aporte muy importante para que el gobierno nacional, los gobiernos departamentales y municipales cuenten con información para saber cómo gestionar la pandemia, pero también cómo gestionar los efectos en materia de desempleo, hambre o incluso salud mental que la pandemia está generando en la población. Claro, ustedes dentro de todos estos estudios, pues obviamente hacen diferentes análisis, pero ¿puede ocurrir que de repente hayan cambios bruscos de un mes a otro en los estudios o Colombia más bien mantiene un escalafón permanente? Bueno, nosotros tenemos que recordar al país que abril fue un mes de datos históricamente excepcionales en la historia contemporánea del país y eso es un cambio brusco en donde las estadísticas se reflejaron que en abril es donde el país estuvo completamente paralizado, tanto en la zona urbana como en la zona rural, por esas primeras medidas de mucha protección para poder evaluar y tomar las decisiones que iban a permitir que el país gestionara adecuadamente la pandemia en los meses subsiguientes. A partir de ahí hemos visto una recuperación secuencial de algunos indicadores, pero pues hay que, para cerrar la pregunta, claro, las estadísticas responden o tienen cambios abruptos en la medida en que haya fenómenos súbitos o fenómenos abruptos que afecten este comportamiento. Al día de hoy, ¿cuál es la ciudad más costosa y cuál es la ciudad más barata en Colombia? Bueno, cuando nosotros queremos medir ese criterio, nosotros podríamos, en primer lugar, tener puestos en el mes de septiembre. En el mes de septiembre, cuando nosotros queremos analizar la variación mensual de la inflación, nosotros llegaríamos a establecer que para septiembre la ciudad más costosa o en donde los precios subieron más fue Montería, con una inflación del 2.26% mensual y la ciudad que tuvo una contracción de precios mensual fue IBAG, con una contracción del menos 0.84%. Además, nosotros podríamos analizar qué pasa o qué ha pasado a lo largo de todo el año, es decir, en la inflación anual. Cuando nosotros queremos ver la caracterización de esa variable desde la perspectiva anual, nosotros encontramos que específicamente la inflación anual del país, que en este momento, como lo presentamos anteriormente, está en el 1.97% con corte a septiembre, tenemos que popotear en la ciudad que ha tenido la inflación más alta en la medición anual, con una inflación del 4.1%, mientras que Neiva ha sido la ciudad que ha tenido, incluso a lo largo del año corrido, desde septiembre del año pasado hasta septiembre de este año, una contracción de los precios del menos 0.78%. Doctor Juan Daniel Oviedo, director del DANE, ha sido usted muy amable por ponernos en contexto sobre toda esta situación y atender el llamado de Cristalina Estéreo, que tenga un excelente puente festivo. Bueno, muchas gracias. Que sea muy bien. Muy amable, muchas gracias al doctor Juan Daniel Oviedo. Pues temas interesantes, los que hemos compartido y que hemos aprendido el día de hoy. Habían muchos temas sobre el tapete que los colombianos generalmente no conocemos, que los colombianos generalmente no entendemos. ¿Por qué? Porque no conocemos el trasfondo de cómo se realizan dichas mediciones. Recordemos entonces, no son encuestas, que son dos cosas muy diferentes. Una encuesta tiene, obviamente, unos parámetros puntuales, mientras que lo que hacen ellos es precisamente hacer un estudio general para poder dinamizar un poco los números, las cifras, entregárselas, obviamente, al gobierno, a los entes encargados y ellos con esas estadísticas es que toman decisiones. Claro, con esas estadísticas es que ellos empiezan a mirar cómo distribuyen incluso algunos recursos en la entrega de subsidios, miran cuáles son las poblaciones más vulnerables, quiénes son los que realmente necesitan estos recursos y cómo los van a distribuir en todos los aspectos. Hablamos en temas de salud, en temas de educación, en temas de vivienda y en cada uno de los aspectos en donde hay necesidad. Y por todo el tema de la pandemia, pues, obviamente, tuvieron que hacer algún tipo de, o están haciendo algún tipo de estudios nuevos para poder identificar, como decía el doctor, hay muchas personas que realmente no conocemos o no pensamos que estén pasando algún tipo de necesidad, pero realmente es grande el número de estadísticas que entrega, por ejemplo, decía él, hay personas que en este momento están solamente tomando dos alimentos en el día, cuando en realidad, pues, deben ser tres o más, ¿no? Hablamos cuando se toman medias nueves que deben ser cinco, pero dice él que hay personas que solamente tienen en sus recursos económicos posibilidad para dos alimentos en el día. Siete de la mañana, un minuto, la situación del país, el panorama nacional, según las estadísticas del DANE, que fueron entregados por el doctor Juan David Oviedo, director del Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas.